¡Hola chicos! ¡Qué lindo volvernos a ver! Y hoy tenemos la visita de Araceli Ivana Díaz. Ella viene desde Paso Grande a leernos un cuento que nos envió a Pasaporte. Y con Carla nos leerán. ¿Disfrutamos de esta historia? Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien. Contame, ¿a qué colegio vas? Sexto. Domingo Faustino Sarmiento. Ajá. Y decime, ¿este cuento lo inventaste vos? Sí. ¿Y por qué se te ocurrió? Porque me gustaría ser chef. Sí. Y decime, ¿querés mandar saludos a alguien? A mi familia. ¿Tu familia? Bueno, ¿te parece que veamos el cuento? Sí. La chefcita. Chefcita era una niña muy bella y simpática. Vivía en un hermoso campo junto a su abuela Delma, que le enseñaba día a día una cosa distinta. Le enseñaba a hacer tortas, tartas, pirotines, tortas fritas y muchas cosas más. Las dos se ayudaban mutuamente. Junto a las dos salían a alimentar a los animales del campo, a sembrar, a recoger frutas y verduras de la huerta. Y gracias a esas frutas y verduras, hacían sabrosísimas comidas. Pero un día chefcita regresaba de la escuela y vio que su casa se había llenado de autos, de enfermeras y de doctores. Era su abuela que había sufrido un ataque al corazón. La niña lloró hasta el cansancio, abrazó a su abuela por última vez y la soledad la invadía. La niña, a la mañana siguiente, decidió viajar a Francia. Su abuela en vida le había dicho que si le llegaba a suceder algo, que de inmediato viajara a Francia y buscara a Pipino. Él era el chef más famoso de toda Francia. La niña llegó a Francia y por fin encontró al chef. Ella le contó todo lo sucedido y también le contó que era muy buena cocinera. Pipino la puso a prueba y vio que la niña tenía una gran virtud para cocinar. La llevó por todo el mundo y ella cumplió su sueño de ser una gran chef. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Rendo tu cuento y espero que vengas la próxima a contarnos otro. ¡Qué linda historia, Ara! ¡Me encantó! Ahora la chefcita podrá cocinar todo lo que le guste y podrá viajar por todo el mundo. ¿A cuánto nos gustaría eso? Muchas gracias por escribirnos. Chicos, solo tienen que enviar sus relatos a Crea tu propia historia. Y así podrán visitarnos y leerla junto a nosotros. Ahora nos despedimos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!